hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega coquimbo unido versus colo colo por la fecha 5 del campeonato itao 2024 el cacique llega muy motivado luego de clasificar a la fase de grupos de la copa libertadores al vencer por un global de 3 a 2 a esportivo trinidense pero en el plano local es importante revertir la imagen en la derrota ante la universidad de chile en el estadio monumental sobre todo lo que mostró en el primer tiempo actualmente se encuentra en la posición número 8 con 6 puntos por su lado el pirata viene de caer ante deportes y quique por 4 a 2 y se ubica en el puesto número 10 con 4 unidades este partido está programado para el día domingo 17 de marzo a las 12 de mediodía hora de chile el manchester uniter preguntó por tres jugadores del fútbol club barcelona está especulado mucho acerca de esa reunión que deco mantuvo esta semana con dos directivos del manchester uniter en la ciudad condal según la prensa inglesa y concretamente ahora en daily express reveló los nombres de los tres jugadores el primero de ellos es frankie de jong que ya estuvo en el radar del club del ultrafort en el 2022 además de el neerlandés alejandro valde lateral izquierdo de 20 años que sigue de baja hasta final de temporada y un anzufati que sigue cedido en el brighton si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo